¡Suscríbete al canal! 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 y eso lo vamos a continuar hasta llegar hasta el punto que puedas entonces como pueden ver estaba cantando más y más alto pero va a llegar un punto donde ya no van a poder cantar cantar tan alto y tienen que darse cuenta que la voz es más o menos como un músculo si lo empiezas a estirar con este ejercicio van a poder cantar un poco más alto pero va a llegar un punto donde ya no lo van a poder estirar haz de cuenta que es como una cuerda de la guitarra la voy a afinar pues como pueden ver la estoy afinando más para arriba y la nota va a ir más para arriba pero haz de cuenta que si la afino muy alto la cuerda se va a romper y entonces así es la voz va a llegar un punto donde vas a cantar muy alto y de repente ya no vas a poder cantar más alto que eso entonces por eso no te esfuerces tanto con este ejercicio porque siempre va a llegar un punto donde ya no vas a poder cantar aún más alto y hay otras técnicas que puedes usar para alcanzar notas más altas pero en este video no te los voy a enseñar si quieren escuchar esos ejercicios comenta abajo entonces espero este ejercicio te ayudó un poco practicará todos los días para arriba y para abajo todos los días por lo menos 10 a 20 minutos y poco a poco van a estirar la voz un poco más como les digo no te esfuerces tanto simplemente llega al punto donde puedas y hasta ahí entonces si te está gustando este video dale like al video ahorita no seas culero y este suscríbete al canal activa la campanita para que no te pierdas más de estos consejos de música vamos a continuar con el video compa nada más estoy hablando para ver si ya mero están las nuevas cuerdas de requintazo no wey fíjate que todavía falta un chingo wey compa ya gente está esperando las cuerdas como que falta un chingo todavía falta un chingo wey ya no me hables bye este compa como ven pues al momento estoy trabajando para sacar unas nuevas cuerdas a requintar sus strings para lo bajo quinto entonces esperen eso muy pronto les voy a dar más detalles más adelante pero ahorita vamos a trabajar y si todavía no han comprado las cuerdas legacy pack o las OGs las originales haz clic abajo y compra un paquete que esperas cabrón si no quieres no las compres pero ahí están por si las ocupas ok entonces vamos a continuar a trabajar vamos a contestar unos mensajes por Instagram porque siempre me llegan más mensajes y a ver que tiene que decir la gente o que preguntan vamos a ver el compa Hernández dice hey bro cual guitarra recomiendas para agarrar estoy planeando en agarrar una nueva ayúdame ok compa de las marcas que yo he calado las mejores que puedes usar si tienes el dinero te recomiendo la Takaminis las Pro Series las profesionales como el P3 P1 la Legacy el JJ a todos los profesionales al momento están usando esas guitarras entonces si quieres un sonido parecido tienes que agarrar esas guitarras pero si todavía no tienes el dinero para conseguir esa guitarra te recomiendo otras marcas como las Breed Loves o las Ibanez que son muy buenas guitarras por el dinero que pagas la calidad es muy buena otra marca que muchos principiantes quieren agarrar es la Takamini la más básica la G la G Series y la razón por cual yo pienso nada más es por el nombre porque ven que estos artistas reconocidos están usando Takaminis y piensan que la G Series les va a salir igual pero en mi opinión no yo les recomiendo comprar otras marcas porque la neta esa guitarra está muy caro por lo que te dan o por lo que si el precio estuviera más barato les recomendaría esa guitarra porque no es una guitarra mala pero por el precio no les recomiendo esa guitarra hay otras guitarras que pueden agarrar para un precio más barato y que le va a salir más chingonas ok sé que voy a recibir mucho hey porque mucha gente quiere comprar las Takaminis a huevo pero como les digo no las recomiendo pero deja tu comentario si piensas que es una buena guitarra comenta abajo y si piensas que no también igual comenta abajo quiero escuchar lo que piensan sobre esa guitarra que que si es una guitarra buena quiero saber lo que opinan ustedes pero aquí voy a acabar el vlog ya he hablado demasiado mucho entonces espero les haya gustado este video don't forget leave a like dale like comenta abajo suscríbete suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este y también activa la campanita para que no te pierdas más consejos de guitarra aquí estamos para ayudarte aquí estoy para ayudarte por cualquier cosa y sígueme en Instagram también ahí me puedes mandar cualquier mensaje o cualquier pregunta y con gusto les contesto ahí estamos los miro muy pronto en el siguiente video later no te pierdas ¡Gracias!